Hola, ¿qué tal? Soy César González, maestro del taller de guitarra popular que se imparte en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión les comparto este video en donde podrán ver una muestra del trabajo que han realizado los alumnos de este taller. En este taller de guitarra popular se abordan piezas musicales de géneros populares y de algunos ámbitos academizados también. Algunas piezas también que son parte de las academias como lo es la música clásica y como lo es también actualmente el jazz y algunos otros géneros que ya tienen esta cualidad. Los alumnos que estarán participando con diferentes piezas son Esteban Arenas, Cintia Atilano, Carla de Anda, Miranda Estrada, Axel Garnica, Víctor Gómez, Ailed Michel, Arturo Pérez, Ramón Pérez, Uriel Ponce, Aurora Ramos, Edgar Reyes, Luis Santoyo, Rodrigo Sevilla, Josué Torres y Martín Villaseñor. Ellos han preparado este material como parte de su evaluación para cierre de curso de este taller y se han esforzado bastante. Ojalá que ustedes tengan a bien escuchar completos sus interpretaciones y si les es posible dejarles un comentario de apoyo también estaría genial que lo hicieran. Les agradezco mucho, agradezco mucho también al Centro Universitario de los Lagos, al maestro Hugo Acosta, que es el coordinador de los talleres culturales de este centro universitario, así como a las autoridades del mismo, por permitirnos seguir con esta labor de difusión principalmente de la cultura y de esta labor de socialización de las artes entre nuestros alumnos de las carreras de ingeniería. Muchísimas gracias. Mi nombre es Axi Garnick Estrada y voy a tocar el intro de Notionals Marros por Metallica. Hola, soy Miguel Romo. Y yo soy Miranda Estrada. Ambos somos estudiantes del taller de guitarra popular impartido por el profesor César González en el Centro Universitario de los Lagos. Sí, y hoy les interpretaremos la canción de 100 años compuesta por Rubén Fuentes. Espero que les guste. Gracias. 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 Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo. Mi nombre es Arturo. Soy un miembro más del taller de guitarra popular. Y la pieza que les voy a interpretar se llama Lucha de Gigantes y pues espero que les guste. Lucha de Gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte Por cerca canta de entrar En un mundo descomunal Gracias. Gracias. Lleva, qué maldito, qué maldito me he visto. Gracias. Gracias. Mira, qué maldito hay un sueño es 3aticos que es 1, 2, 2, 3. 6, 4, 3, 1, 3. Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías parar Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Uh-oh-oh-oh-oh-oh Hola, yo soy Francisco Esteban Arenas Lozano Estudiante de la UDG Y alumno del Taller de Guitarra Popular Asistido por el profesor César González Y yo voy a tocar la canción de Pantera Rosa en punteado Espero que sea de su agrado ¡Gracias! 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 Buenas tardes, nos presento es mi compañero Joel Benjamín Suárez Guerrero Su servidor Rodrigo Sevilla Torres Actualmente cursamos noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica Y estamos cursando el taller de Guitarra Vamos a cantar la canción de Corazón de Roca De la rondalla de Saltillo Comenzamos, es una, dos, tres Música 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 ¿Cómo lograr comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharte mujer tan fechosa Es porque te hicieron que viera enrocar ese corazón Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción Aunque parece que tú no la escuchas, yo también te estoy orgullosa Porque te hicieron que viera enrocar ese corazón Yo sé que es imposible que me quieras a mí Mi amor, no llegarás a comprender que sin embargo te llevo en un ser Como una loca y sentida obsesión Porque te hicieron que rota no puedes tener corazón Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges que un ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón Yo sé que es imposible que me quieras a mí Mi amor, no llegarás a comprender que sin embargo te llevo en un ser Como una loca y sentida obsesión Porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón Como una loca y sentida obsesión Buenas tardes, mi nombre es Daniela Jasmín Arenas Moriega Solo la carrera de Ingeniería de la Administración Industrial Pueda tocar esa canción y la guitarra ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.